Capítulo 15 Vimos como Había un padre que tenía dos hijos Quizá me ayudan ahí los de Y el menor le dijo al padre Hemos oído enseñanzas lindas, hermosas Hemos oído al hermano de Cicto Porras Compartiendo De esto y a muchos hermanos Un pasaje muy conocido que lo usamos Para evangelizar Pero yo le aseguro que aquí hay hijos pródigos Que no se han ido Pero que se están malgastándolo Despilfarrando lo que el padre puso en sus manos Lo que ya nos ha heredado El menor de ellos dijo a su padre Padre Dame la parte de los bienes que me corresponde Él tenía identidad de hijo Tenía identidad de hijo Pidió Nosotros como hijos Porque hemos aceptado al Señor Jesús Y Dios nos ha adoptado Como hijos Nosotros podemos pedir El Señor dijo pedid y se odará Padre dame la parte que me corresponde Dice que le repartió los bienes Era el hijo menor Le tocaba una tercera parte Al hijo mayor le tocaban dos partes La herencia se vivía entre tres Según la cultura Al menor le tocaban una parte Al mayor le tocaban dos ¿Qué más dice? No muchos días después Este Juntó todo Vendió todo Lo hizo efectivo Y se fue lejos A una provincia apartada Allí Desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente La herencia Fue con su herencia A desperdiciarla Después se llama pródigo 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 Hay dos connotaciones Esta connotación Es el que malgasta Es que despilfarra Hay otro pródigo Otra connotación Que es alguien que es generoso Alguien que tiene Una actitud relevante Más bien Es un pródigo Voy a leer acá Sigue usted la lectura Usted la conoce Pero refrescala Que esta palabra Cale en lo profundo De nuestro corazón Que venga a sacudirnos Y que como espada Que es de dos filos Venga a cortar Que sea una espada Bien filosa Que corte acá Una espada bien filosa Sin ninguna Agoyadura Si no bien afilada ¿Le alaban a Dios? Gloria a Dios No muchos días Juntándole todo El hijo menor Se fue a una provincia Apartada Y allí desperdició Sus bienes Viviendo perdidamente Y cuando todo Lo hubo malgastado Vino una gran hambre En aquella provincia Y comenzó a faltarle Y se fue Y se arrimó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A su hacienda Para que apacentase Cerdos Y deseaba Llenar su vientre De las agarrobas Que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En la casa de mis padres Tienen abundancia pan? Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Diga me levantaré Yo me levanto E iré a mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Levantándose Vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio al padre Y fue movido En misericordia Y corrió Y se echó Sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre Imagínense Que escena eso Imagínense Ponga su imaginación No es pecado Poner la imaginación En función En play Y que corra Y el hijo le dijo Padre Es pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Pero el padre Dijo a sus siervos Sacarle el mejor vestido Y vestirle Poner un anillo En su mano Y calzado En sus pies Y traigan el becerro gordo Y matarlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este es mi hijo Muerto Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Y su hijo mayor Estaba en el campo Y cuando vino Y llegó cerca A la casa Oyó la música Y las danzas Oiga que celebración Música Danzas Había fiesta Gloria a Dios Y llamando a uno De los criados Le preguntó Que era aquello Y él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre Ha hecho matar El becerro gordo Por haberle recibido Bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase Mas él Respondiendo Dijo al padre Es aquí Tantos años Te sirvo No viéndote Desobesido Jamás Y nunca Me ha dado Ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino Este tu hijo Que ha consumido Tus bienes Con rameras Has hecho matar Para él El becerro gordo Él entonces Le dijo Hijo Tú siempre Estás conmigo Y todas Mis cosas Son tuyas Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este Tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Bendito sea el Señor Dios añada bendición Esta palabra Aleluya Gloria a Dios Usted también Estaba perdido Al fin y al cabo Todos éramos Como estos muchachos Todos andábamos Perdidos Malgastando la vida Malgastando los días Malgastando las habilidades Malgastando los dones Malgastando todo Lo que el Padre Nos había dado Andábamos todos Hasta que fuimos Encontrados Bendito sea el Señor Y hubo fiesta Hubo fiesta En el cielo Cuando se arrepintió También Hubo fiesta Dice que los ángeles De Dios Hacen fiesta En el cielo Por cada pecador Que se arrepiente Gloria a Dios Aquí algunas veces No Aquí pasa un pecador A arrepentirse Y ya los hermanos Van cogiendo el carro A veces Amén Así es hermano Algunos hermanos Yo no quiero celebrar Hay que celebren otros Y los ángeles Hacen fiesta En los cielos Y en la presencia De Dios Hacen fiesta Se regocijan Aquí no Aquí como está La liga jugando Para ir a ver Perder siempre No Tanta cosa ¿Va a llevar algo? No, no, no Todos Un poquito Por lo menos Fuera a ver A esa prisa Pero No, no No, no No, no No jamás Soy porteño Porteño Está como en tercera Cuarta Pero ahí está Hermanos Y algo que podemos sacar El muchacho se fue Junto a todo Realmente era de él Era de él Dios no es un Dios mezquino Dios siempre nos bendice Abundantemente Nos da más de lo que pedimos O entendemos El Padre representa Al Padre Celestial El Padre repartió El muchacho Junto y se fue No espilfarró Malgastó No cuidó No administró bien No cumplió la palabra Que dice en Primera de Pedro 4.10 Que seamos Buenos administradores De la multiforme De gracia a Dios Él se fue A vivir su vida Alejado de Dios A malgastar Como dice al principio Hay dones Hay habilidades Hay talentos Hay llamados Que quizá no se han ido Pero que no están siendo Usados Hay tiempo Que está pasando El tiempo Y el tiempo Y está siendo malgastado Y no se está gastando En los propósitos De Dios No se está invirtiendo En los propósitos De Dios No se está usando Conforme a los propósitos De Dios Pero siempre En la misericordia De Dios Llegó un tiempo En que este muchacho Se quedó Se quedó solo Se fue el dinero Se fueron los amigos Se fueron los amigos Se fueron los compañeros No tenía ni para comer No tenía para comer Con su gran necesidad Buscó donde alimentarse Nadie le proveía Para comer ¿Me recuerda esto? ¿Cuánta gente Cuando uno tomaba licor Lo invitaba a tomar licor? Muchas veces No faltaba Quien le invitara Un trago O una pachita O una cerveza Pero teniendo hambre Era difícil Que alguien le invitara A comerse un gallo ¿Cuánta gente Te puede invitar A veces? Y los jóvenes saben A fumar algo ahí Extraño Y cosas de estas Pero a comerse Un bocado Es muy difícil Pero cuando hubo necesidad Cuando hubo necesidad Lo hizo reflexionar Hermano Cuando hay necesidad Cuando viene un apremio Muy grande A nuestras vidas Muchas veces Es necesario Para que nos haga Reflexionar Cuando viene un quebrantamiento De salud Cuando alguien anda Anda su vida apartado Un quebrantamiento De salud Cuando viene Un problema familiar Cuando viene una situación Financiera Premiante Cuando viene cualquier situación Se despierta una necesidad Que la gracia de Dios Dios la hace Trabajar para bien Para que las personas Reflexionen Reflexione O reflexionemos Y nos volvamos en sí Volvamos en sí Cuántas veces Mucha gente se aleja Incluso De congregarse Y cuando viene Una necesidad fuerte Vienen a la iglesia Vienen a buscar de Dios Empiezan a orar También muchas veces Cuando se soluciona La necesidad Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó ¿Me estoy explicando? Tuvo que venir Una necesidad ¿Cuánta gente En el hospital? Cuando está en el hospital Reconocen Que necesitan De Dios ¿Cuánta gente Tiene que ir A una cárcel Para en la cárcel Reconocer Que necesitan De Dios ¿Cuánta gente A veces Tiene que sufrir Un accidente Para en su Convalescencia Reconocer Que necesitan De Dios La necesidad Este muchacho Vino La necesidad De tal manera Que no podía Ni alimentarse La comida Que comían Los cerdos Malgastó Todo Hermanos Estoy haciendo Una reflexión No malgastemos Lo que Dios Nos ha dado Invirtámoslo Correctamente Usemos Correctamente Lo que Dios Ha puesto En nuestros Hermanos No vaya a ser Que cuando esté Viejito Usted Diga Viejita Si yo hubiera Servido al Señor De esta manera Si yo hubiera Vecido al Señor De esta manera Si yo hubiera Seguido Lo que el Espíritu Santo Provocó en mi corazón Y ya no tengo Fuerzas Recuerdo una vez Hace años A mí también Me ha pasado Creo que era Raquel La que estaba pequeña Yo trabajaba En la cooperativa La cooperativa Había café Había campeonatos De fútbol Y generalmente El campeonato De fútbol En la parte norte No sé cuántos De acá Estuvieron algún día Jugando en los campeonatos Y cómo será ahora Pero generalmente En la parte norte Llegábamos Todos los equipos Los domingos Y todos jugaban Unos contra otros Habían tres Cuatro partidos Y era como Una fiesta Para el pueblo Donde le tocaba Ese domingo Efectuarse El campeonato Participaba La cooperativa En ese tiempo Participaban Equipos De Cedral Un equipo De San Rafael Y de la parte norte Y yo Yo era creyente Claro que era creyente Incluso tenía Mi Mi responsabilidad Yo era diácono Me gustaba Servir al Señor Pasé mucho tiempo Lavando los servicios Venía Lo hacía Con Con dedicación Igual que otros hermanos Ese tiempo No pagábamos A limpiar los servicios Habíamos hermanos Que nos turnábamos Un mes Me tocaba a mí Otro mes Le tocaba a otro hermano Otro mes Otro mes En ese tiempo No se pagaba Limpiar la iglesia Tampoco Había hermanos Dispuestos Que ofrendaban Ese servicio Y hermanas Pero los domingos Los domingos Yo tenía un compromiso Con Con mi equipo Y ese compromiso Se fue haciendo mayor Que mi compromiso En la iglesia Al buen jugador Al buen jugador Y yo trabajaba Toda la semana Y mi trabajo A veces era Era fuerte En tiempo En tiempo De cosecha Café Me agarraba Las madrugadas A veces Pero los domingos Yo me gano Yo me gano El dinero Yo no malgasto El dinero Aporto A la casa Yo cumplo Con mis diezmos Mis ofrendas Y Yo me merezco Y yo me decía Martín No está correcto Fuimos campeones Ese año Que manera Que manera Oiga usted Yo no me acordaba De eso Y yo decía Me lo merezco Y la cuestión Raquel estaba Pequeñita Y Sonia Tenía que Yo pasaba Trabajando Llegaba Cansado De la casa Me acostaba Nada Me acostaba Venía al culto Iba Y Sonia Los domingos Con la chiquita Para allá Y para acá Ella no No tenía vehículo Ese tiempo Ni una bicicleta Ni un triciclo Tenía Yo creo que Ese tiempo Yo tenía moto No sé Yo no tenía carro Yo viajaba En el carro De la cooperativa La cuestión Que me decía No es correcto No es correcto Yo dejaba todo Y me iba a jugar Hasta que un domingo Llegó Ahí en Laguna Domingo Estamos en un partido Ahí en Laguna Y de repente Viene una bola Voy yo a cabecear Y viene otra A cabecear Y esto quebrado Y esto quebrado No fue por eso Que queda así No Cuando yo caí Y yo me sentí raro Martín ¿Qué te pasó? Y yo no sé Realmente yo tenía Algo medio Tenía dormido No me dolía Pero Y al hospital Al monseñor Y el monseñor No podía hacerme nada Y al hospital México Allá Tuve que pasar Y allí En el hospital México Ahí reflexionando Yo Dije Ah ¿Cuánto tuve Que sufrir Para reconocer Que no estaba Haciendo lo correcto? A veces Tenemos que pasar Situaciones Para reconocer Que no estamos Haciendo lo correcto Este muchacho Tuve que llegar A anhelar Comer La comida Que le daban A los cerdos Y ni eso Le daban Oiga Oiga Que tremendo Yo tuve que ir Al hospital A que me hicieran Mi esposa Después Presentó una queja Al hospital Dice ¿Por qué no aprovecharon Y le hubieran Hecho algo mejor? Después sacó el clavo Llegué yo todo hinchado Y me dice ¿Qué le hicieron? Aquí me acomodaron Pero ¿Por qué no aprovecharon? Pero Estamos hablando De que De que Dios no quiere Que nosotros Tengamos que sufrir Llegar a esas condiciones Por malgastar Todo lo que Lo que nos ha dado Y vernos después Con las manos vacías Hoy estaba oyendo Ayer estaba oyendo No más bien un día Estaba oyendo Un documental Un hombre como Mike Tyson Aquel boxeador famoso Peso pesado Cien millones de dólares Despilfarró Y ahora casi vive En la miseria Cien millones de dólares Se creyó así Que era el más grande Que se yo Rapidito Despilfarró Y ahora vive Lo que le pasó A un jugador Como Como Garrincha Dicen que Uno de los mejores jugadores Que ha existido Brasileño La fama El dinero Perdió Vivió Los últimos días De caridad Pelé Lo sostenía Vivió De la caridad Hermanos Tenemos que Aprovechar Usar Bien lo que Dios nos ha dado No despilfarrar Yo creo que Uno de los mayores Bienes que tenemos Es el tiempo Que Dios nos ha dado Es el tiempo Que estamos haciendo Con el tiempo Que Dios nos ha dado Que estamos haciendo Con cada día Que propósito Tienes para cada día Cada mañana Que despiertas Que propósito Tienes para Para cumplir Para obedecer A Dios Donde esta Dios En los planes De cada día tuyo Donde esta Dios Donde encuentra Dios O simplemente Me voy a trabajar Tengo que trabajar Claro hay que trabajar Y tengo que hacer esto Si Pero donde esta En tu agenda Donde esta Dios Cada día Cada noche Donde esta Dios Donde esta anotado Dios Allá cinco minutos A mediodía Tres minutos Cinco minutos Al acostarte Donde esta Dios Donde esta la agenda Dios Dios A todos Nos ha dado Él nos ha dado Él nos ha heredado A todos A todos Nos ha dado dones No podemos decir Que Dios No nos ha dado Ningún don Dios nos ha dado Dones Dios nos ha dado Habilidades Talentos Dios quiere Que todas Todas sean empleadas Para glorificar Su nombre Eso quiere Dios Entonces algunas veces Actuamos Como este muchacho Quizás estamos En la iglesia Pero quizás estamos Despilforrando Malgastando El tiempo Malgastando Los talentos Malgastando Las habilidades De los dones Que Dios Ha puesto En nuestras manos Y el tiempo No lo recuperamos No recuperamos Me impactaba La vez pasada Sé que a ustedes También Lo que nos contaba La hermana Mayling Juntamente con Calitos Pero cuanta gente Hay así Que espera Mientras hay vida Hay esperanza Dice la palabra De Dios Vale más Perro vivo Que le han muerto Pero ellos Que ese domingo Se dispusieron A ir a evangelizar A ir a tocar puertas A ir a llevar Las buenas nuevas Y que fueron Y que fueron Y visitaron A Adago Murillo Y le hablaron Las buenas nuevas Y lo animaron A aceptar A Cristo Lo animaron Y despertaron En él La necesidad De confesar Al Señor Jesucristo Como su Señor Y Salvador Y Salvador Dicen ellos Que ellos Con toda disposición Lo hizo Lo hizo Y lo declaró Lo confesó Agradeció La visita A la semana Lo estaban enterrando Que bendición Que bendición Un ratito Un ratito Que se dispusieron Solo tener disposición En el corazón No quiera que estemos Para usar Lo que Dios Nos ha dado Como hijos Que somos de Dios Como hijos de Dios Tenemos autoridad De Dios Tenemos la presencia Del Espíritu Santo En nosotros Tenemos siempre Que dar Tenemos que dar El miércoles Ahí está el oficial Ladrúan El miércoles Llega Raquel Y me dice Papá ¿Sí? Vinieron a buscarle La policía Cuatro policías Digo Ahora sí Dios mío Cuatro policías Digo Seguro me vieron Muy grande Y tuve que llevar Cuatro Y ya me preguntaron Por usted Y no me dijeron Nada Y yo Bueno ¿Quién sabe Qué será el asunto? Entonces no sabe Con las manos Para atrás Al rato Me llamó Un oficial Compañero Oiga En corazón humilde Me dice Pastor Sí Necesitamos Que usted venga A la delegación Acá A la oficina Hay cosas Que ocurren acá Necesitamos Que usted venga A orar Por nosotros Y que venga A orar Por este lugar Para que toda Esta cosa Desaparezca acá Gloria Hacia el Señor Gloria a Dios Privilegio Un honor Uno Como hijo de Dios Siempre tiene Algo que dar Si el Espíritu de Dios Está en nuestro corazón Tenemos Buenas Noticias Algunas veces Tenemos que decir Como le dijo El Señor A los discípulos No se preocupen Por lo que tengan Que hablar En el momento Preciso Pues el Espíritu Santo Pondrá palabras En sus labios Para que ustedes Sepan lo que tienen Que decir No se pongan A pensar No se llenen De temor Y miércoles Fuimos Y estuve Con el capitán Con unos oficiales Con el asesor legal Con el licenciado Y estuvimos orando Bendiciendo Esas oficinas Reprendiendo también Y ellos Con humildad Reconocen Que ellos Necesitan De Dios Ellos Hicieron una oración Reconociendo Que necesitan De Dios Pero usted y yo Todos tenemos Dios nos ha dado Ha puesto herencia Ha puesto gracia Ha puesto palabras Ha puesto autoridad Ha puesto poder De Dios Para que nosotros Podamos operar Somos las manos Y somos la boca De Dios Él nos ha heredado Él nos ha heredado Para que apliquemos Usemos Esa herencia ¿Cuántas veces? Contaba el hermano William Sánchez La última vez Que estuvo El hermano William Sánchez Acá Un Viernes Que tuvimos Una noche De matrimonios Contaba la historia De un hombre Yo conozco Una historia Acá también Muy parecida De alguien Que venía A la iglesia Ya no vienen Ninguno Los dos Pero un hombre Que trataba mal A su esposa Trajimos a consejería A los de acá Le animamos Nosotros los hombres Tenemos que aprender A veces somos muy Conchos Que llaman Bueno Conchos rudos Para aquellos que están Viendo en otra Otra parte Somos muy Que se yo Hechos al machete Altaneros Nosotros decimos Palabras Que hieren El corazón De nuestra esposa Ellas son En ese sentido Más delicadas Y la palabra De Dios Nos enseña Que las tratemos Como vasos Más frágiles No es que son débiles No son más fuertes Que nosotros Y son más funcionales Y está demostrado Uno como hombre Puede hacer Solo una cosa A la vez Y la mujer Está demostrado Puede hacer Cinco cosas Y usted La ve en la casa Una mecedora Aquí Mesa chiquito Y aquí A plancha Y aquí Otra cosa Y va Y uno se le hace Un enredo Solo una cosa Puede hacer Tenemos que aprender No nacimos aprendidos Pero a veces Nos sentimos Muy machos Siete machos Una cosa así A veces Nos sentimos Que la palabra Nuestra Y punto Y cállese Ya ¿Quién dijo eso? Es que yo soy cabeza Sí A veces usamos Solo ese versículo Que la mujer Está en sujeción Porque somos cabezas Sí, pero no continuamos Lo que dice Pero Cristo En nuestra cabeza Así como Como estamos sometidos Nosotros a Cristo Y venía Una pareja Hace tiempo Y el hombre Con sus palabras Con sus desmanes Con sus cosas Lastimando Y lastimando Y lastimando Y la mujer Aguantando Y aguantando Y lastimando Hasta que la mujer Ya no más Entonces sí De atrás Dije Pastor Ayúdame Pastor No hubo manera La mujer dijo No Hasta aquí Punto Ya Se acabó Tú Le costó lágrimas Nunca pudo recuperarla Contaba el hermano William De una pareja También De un hombre Que se burlaba De la esposa Y la esposa Lo invitó A él El juega La casa Y el hombre Así Despistado Alejado Frío Terminó El hombre Un día Besándole Hasta los pies A la esposa Para que volviera Con él Y ya cuando La mujer Cerró el corazón Olvídese Hay muchos Que se creen Machos Cuidado Cuidado Lastiman Y lastiman Que algún día La esposa Y hasta aquí Punto Y crea Lo que va Va a sufrir Entonces Ahí se despierta La necesidad Entonces Sí Se humillan Entonces Sí se humillan No hace falta Llegar hasta eso No hace falta Llegar hasta Esta necesidad Esta necesidad Para volver en sí Muchos tienen que llegar A lo más bajo Para que vuelvan Así Ahora Sí Me ahogo Ahora sí Me ahogo 20 años después Él se topó Aquel hombre Y le dijo Pastor Todavía estoy llamando A esa mujer 20 años después Y ya Nada Necesitamos aprender Necesitamos aprender A ser buenos esposos Nadie nace Aprendido Necesitamos aprender A ser humildes Necesitamos aprender A ser caballeros Necesitamos aprender A tener memoria Que no le pasen Las mías No le pasen Las mías Un día me pasó Algo que me Me avergüenzo Dice que no le cuente ¿Ustedes qué dicen? No, pues no es nada malo Para ustedes Para mí sí Necesitamos aprender Detalles Aprender Recordar fechas Los hombres Somos muy 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 livianos En estos detalles Que son tan importantes Para las mujeres No, lo único No, pues yo les he contado Un día Que Un día vengo yo De San Ramón Y llego al negocio Y está Sonia Esperándome Y nos vamos A la casa Y yo sonia Con un bolso aquí Una bolsa aquí Un ramo de flores aquí Y un ramo de flores Bien hermoso Y le digo yo ¿De qué te ayudo? Lleve este ramo de flores ¿De quién son estas flores? Son mías Y yo Y mi cabeza Da vueltas ¿Dónde las compraste? No, me las regalaron Y entonces ya me picó más Regalaron Que está raro este asunto Y yo iba callado Y no quería preguntarle Pero no podía aguantar Le digo ¿Quién te regaló estas flores Tan lindas? Ya es mi papá Que sí se acuerda De mi cumpleaños Eso fue aquí No, ya no se me olvidó más Ya la lección fue dura Pero hermanos Pero necesitamos Necesitamos reflexionar Antes de llegar Antes de llegar Antes de llegar Antes de llegar a sufrir Antes de llegar a A donde ya no hay No hay retorno Gloria a Dios Porque nuestro Padre Es misericordioso Pero muchas veces Al llegar a esa necesidad Tan baja Muchas veces Pueden caer Consecuencias Muchas veces Pueden caer Consecuencias Por huir Por no obedecer A Dios Por no hacer La voluntad De Dios Por andar divagando En otras cosas Pueden caer Consecuencias ¿Cuántos de acá No hemos tenido Consecuencias A causa de nuestra Desobediencia A causa de la desobediencia David fue perdonado David menospreció La palabra de Dios ¿Por qué tuviste En poco Mi palabra? Eso fue lo que El Espíritu Santo Le dijo a David Por medio del profeta Natán ¿Por qué tuviste En poco mi palabra? David conocía La palabra David conocía Que no podía Usar de su poder De su posición Para Para Adulterar Con otra mujer A pesar de ser rey Él no tenía Era pecado Dios no hace Excepción de personas No Si es pecado Para uno Es pecado Para otro Y David De repente Como que se le nubló Y sacó pecho Y dice No Yo soy rey Yo sé que Urias Está allá largo Aquí está la oportunidad Como yo he dicho Hermanos Cuando se empieza Y se pregunta ¿Quién es? ¿Para qué va a preguntar Usted quién es? Si usted ve Un muchacho Una muchacha Un hombre Usted que es casado Y le llama la atención ¿Para qué pregunta Quién es? Ni siquiera pregunte Ya usted está empezando mal Ya va De caída Cuando usted recibe Un mensajito Dice ¿Quién será? Ya está mal Bórrele Y punto Si usted es casado Se está pasando de verde Borre eso Borre eso No era para usted Seguro se equivocaron Ni siquiera indague Pero si empieza a indagar Ya va Ya está alimentando Está alimentando Ya está Yendo Al precipicio Hay cosas En que ni siquiera Se resisten Se huyen Ese fue el consejo Que nos muestra José Ese fue el consejo Que da el apóstol Pablo Que el muchacho Timoteo Timoteo no resista Huye las pasiones juveniles Jovencita Si tu novio Te empieza A acariciar Ya el hombro Córtele esa mano Una vez Del hombro Vamos allá Va más allá Córtele esa mano Si no la respeta Imagínese No No hermanos Tenemos que Que cuidarnos No podemos llegar Allá abajo Para reconocer Eso puede traer Consecuencias Puede traer Una consecuencia Nueve meses Con hinchazón Estomacal Y las consecuencias Que eso trae Un día vi Una mamá Consolándose Y yo tuve que decirle No La muchacha Quedó embarazada Por fornicación Y el consuelo De la mamá Es todo A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Pero no dijo lo otro Porque el versículo dice Esto es a los que aman a Dios A los que conforme Han sido llamados No Eso es producto de pecado Punto Claro que el bebé No tiene Una culpa alguna Pero Hermanos Pero no El asunto es no No malgastar Es aprovechar Aprovechar todo lo que Dios nos ha dado Y el asunto es activarnos Y el asunto no es meramente Vivir los días Como dijo El libro Eclesiastes Dando a entender Que todos los días No Nuestra vida De que llegamos a Cristo Es una vida Con propósito Es una vida abundante No es una vida Vana Vacía Sin rumbo No Tenemos rumbo Bien establecido Tenemos un destino Que nos espera Pero tenemos antes Un propósito Que cumplir Acá en la tierra Los propósitos De nuestro Dios Simplemente No es respirar Comer Engordar Sin agraviar Dormir Y punto Trabajar No tenemos propósito Con Dios Ponga sobre su pie El tiempo pasado Hay propósito Dios nos ha hecho hijos Hay una herencia Primera en Juan 3 Dice Mirar cual amor Nos ha dado el Padre Seamos llamados Hijos de Dios Pedro capítulo 1 Versículo 3 Dice Bendito el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que según su Grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza Viva O la resurrección De Jesucristo De los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminada Inmarcesible Reservada en los cielos Para nosotros Que somos guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar La salvación Que está preparada Para ser manifiesto En el tiempo Por fero Yo quiero que tome Un par de minutos Y que de todo corazón Usted pueda meditar Usted pueda meditar En sus caminos Usted pueda meditar De lo que Dios Te ha dado Él nos ha dado Una salvación Tan grande Él nos hizo libres Dice la palabra De Dios Que aquel muchacho Volvió en sí Y dijo Me levantaré Hay que tomar Decisiones No es meramente Quedarse en palabras Hay que tomar Decisiones Me levantaré Es tomar una decisión E iré Es actuar Y le diré A mi padre El pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De llamarme Tu hijo Recibe Como un siervo Pero la palabra De Dios Nos enseña De que aún Estando lejos El padre Lo vio Si lo vio Es porque el padre Lo esperaba Aún de lejos Y como enseñaba El hermano Sicto Porras Si el padre Pidió el vestido Es porque lo tenía Preparado para él Cuando lo vio Y se corrió Lo abrazó Lo abrazó Y lo besó No le importó La condición En que venía Le importó Que había vuelto En sí Que se había levantado Y que había venido Arrepentido No le importó No le importó Como olía No le importó Nada No le reclamó Lo que había Malgastado El padre Tenía más Para darle Lo cubrió Traigan anillo De autoridad Traigan el anillo Que representa La autoridad Y cálcelon Póngale en zapatos Que representa Un hombre libre Porque los esclavos Andaban descalzos En aquel tiempo Los hombres libres Andaban con calzado Póngale en calzado Él es un hombre libre Él es un hombre De autoridad Yo le restauro Yo le doy Mi cobertura Le doy Mi autoridad Y lo hago libre Y celebremos Hagamos fiesta Quizá tú sabes Que Aunque estés aquí No estás obedeciendo A la palabra De Dios Quizá tú sabes Que Dios te ha llamado Que Dios te ha dado Dones Y talentos Y los estás Malgastando Y si tú sabes Que estás malgastando El tiempo Tu vida En cosas vanas En cosas sin sentido En tu corazón Sientes Que no hay una completa paz Porque el Espíritu Santo Toca tu corazón Te llama en las tardes Te llama en las noches Te llama en las madrugadas Te llama en la mañana En tu corazón Se ha endurecido Esta noche Tienes que volver en sí Esta noche Tienes que levantarte La palabra es para ti Que te levantes Y que vuelvas Arrepentido al Padre Que reconozcas Tu pecado Que reconozcas Tu desinterés Tu indiferencia Que reconozcas Que tu corazón Se ha endurecido Y puedas decirle Padre Yo vengo a ti Yo me levanto Vengo a ti Yo te pido Que me perdones Cree lo que el Padre Está con los brazos abiertos Esperándote Está con los brazos abiertos Siempre ha estado esperando Por ti Siempre ha estado Anhelando Tu regreso Siempre ha estado Anhelando Que vuelvas en sí Siempre ha estado Anhelando Que tu vida No sea una vida religiosa Enmarcada En la comodidad Enmarcada En la religiosidad Una vida Sin compromiso Yo sé que aquí hay gente Valiente Levanta su mano Y dice Padre Aquí estoy yo Padre Aquí estoy yo Reconozco Que no estoy viviendo No estoy haciendo Lo que tú quieres que haga Reconozco He sido insensible Indiferente Gracias Padre bueno Porque no he llegado A lo profundo Para volver en sí Sino que tú me haces Recapacitar Por tu gracia En esta noche Gracias Padre amado Mira estas manos Levantadas Señor Estos hermanos Y estas hermanas Sinceros Valientes Que no lo reconocen Ante mí Señor Sino ante ti Sé o amado Dios Que tu abrazo Es sobre ellos Que tus besos Y tus caricias Es sobre ellos Sé que están siendo Vestidos Con vestiduras blancas Que se está delegando Autoridad Sobre ellos ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú?